¡Estamos rodeados! ¡Vuela, Poli! ¡Lotar, hogar! ¡Preparen la mesa! ¡Preparen el piso! ¡Increíble! ¿Qué tal una pulida? Una armadura hecha a la medida. ¡Atrás! ¡Lotar, hogar! ¡Listo! ¡Certido! ¡Un cuchillo de lo más bello! ¡Lotar, hogar! ¡Al ataque! ¡Lotar, hogar! ¡Lotar, hogar! ¡Trepido! ¡Lotar, hogar! ¡Algo para tomar! ¡Atrás! ¡Cuidado! ¡Catántame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Servido! ¡Teniente tenedor, al ataque! ¿Una pelea? ¡Cuenten conmigo! ¡Vengan todos! ¡Lotar, hogar! ¡Listo! ¡Vengan todos! ¡Vengan todos! ¡Qué tal una pulida! ¡Tenido! ¡Qué ganas de golpear algo! ¿Algo para tomar? ¡Una anciana fiesta! ¡Vengan todos! ¡Únanse a la fiesta! ¡Vengan todos! ¡Únanse a la fiesta! ¡Únanse a la fiesta! ¡Te pido! ¡Algo para tomar! ¡Algo para tomar! ¡Algo para tomar! ¡Únanse a la fiesta! ¡Únanse a la fiesta! ¡Vengan todos! ¡Únanse a la fiesta! ¡Vengan todos! ¡Únanse a la fiesta! ¡Únanse a la fiesta! ¡Únanse a la fiesta! ¡Vengan todos! ¡Únanse a la fiesta! 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 ¡Únanse a la vengan todos! ¡Únanse a la fiesta! ¡Únanse a la fiesta! ¡Únanse a la fiesta! ¡Únanse a la fiesta! ¡Increíble! ¡Qué tan una pulida! ¡Un cuchillo de lo más bello! ¡Qué ganas de golpear algo! ¡Únanse a la fiesta! ¡Únanse a la fiesta! ¡Únanse a la fiesta! ¡Únan... ¡Vengan todos! ¡Únanse a la fiesta! ¡Señor que defiende a la fiesta! ¡¿Únanse a la fiesta?! ¡Únanse a la fiesta! ¡Únanse a la fiesta! ¡Jeje! ¡Una ansiada fiesta! ¡Te pido! ¡Un cuchillo de lo más bello! ¿Algo para tomar? ¡Un cuchillo de lo más bello! ¡Atrás! ¡Jeje! ¡Únanse a la fiesta! ¡Jeje! ¡Únanse a la fiesta! ¡Jeje! ¡Únanse a la fiesta! ¡Vengan todos! ¡Déjame! ¡Deja que el dolor sea parte de mí! ¡Lotar hogar! ¡Ataco! ¡Aguardar! ¡Aguardar una carga en su lugar! ¡Qué desastre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!